la fe por la cual vivo la décima parte para dios 26 de agosto y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de jehová es es cosa dedicada a jehová levítico 27 30 el señor nos ha concedido el tesoro más precioso del cielo en el don de jesús con él nos ha dado abundantemente todas las cosas que gozamos dones suyos son los productos de la tierra las abundantes cosechas los tesoros de plata y oro las casas y propiedades el alimento el vestido son posesiones que ha entregado en manos de los hombres pide que lo reconozcamos como el dador de todas las cosas y por esta razón dice de todas vuestras posesiones me reservo la décima parte además de las ofrendas y donativos que han de ser traídos a mis alfolías el plan de dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación cada hombre mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del señor un agente para satisfacer las demandas de la tesorería dice el apóstol cada uno de vosotros aparte en su casa guardando lo que por la bondad de dios pudiera que cada uno examine metódicamente sus entradas que son todas bendiciones de dios y separe el diezmo como parte sagrada del señor este fondo nunca debiera ser dedicado a otro uso debe ser destinado exclusivamente para el sostén del ministerio del evangelio esto fue la fe por la cual vivo página 246 dios te bendiga